La causa de muerte de la reina Isabel, dada a conocer en el certificado de defunción, donde se declara que murió por vejez, desató cuestionamientos sobre si en efecto una persona puede simplemente morir de vieja. El diario The Wall Street Journal recordó que en 2021 la tercera causa de muerte después del cáncer y de las enfermedades cardíacas en Japón fue el rosui, que podría interpretarse como deterioro o ancianidad, y que más de uno de cada 10 japoneses murieron de viejos. Aki Isa Iguchi, gerontólogo y profesor emérito de la universidad, Nogoya, citado por el medio, explicó que si una persona tiene varias complicaciones médicas pero es muy anciana, simplemente decimos que murió de vieja. El experto prevé que con el tiempo el progresivo envejecimiento poblacional de Japón hará que el rosui se convierta en la principal causa de muerte, en el país. Sin embargo, el The Wall Street Journal resaltó que la vejez no figura entre las 10 principales causas de muerte a nivel global de la Organización Mundial de la Salud, tampoco en la lista equivalente que difunden los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, donde en 2020 los tres primeros puestos los ocuparon las enfermedades cardíacas, el cáncer y el COVID-19. El debate excede lo estadístico. Tiene que ver en gran medida con el dilema que enfrentan familiares y médicos cuando una persona muy mayor se vuelve frágil y el deterioro se acelera, tal vez por una sumatoria de dolencias que por separado no serían letales. Las familias deben entonces decidir en qué punto intervenir o qué tan invasivo debe ser el tratamiento de esas dolencias para también garantizar el bienestar de la persona. Cuando en un certificado de defunción aparecen motivos como neumonía o alguna otra enfermedad, explica The Wall Street Journal, suelen surgir cuestionamientos sobre si no se hizo lo suficiente para salvar esa persona. En cambio, anotar que se murió de vejez es indicio de que nada podía hacerse. En el caso de la reina, dado que siguió trabajando hasta el último momento y según la información del Palacio de Buckingham, murió plácidamente en su cama, la causa de muerte pudo ser catalogada como por vejez.